Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este de tu canal. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Estefani Arias y el día de hoy te invito a que respires, te inspires y organizes conmigo. En el video de hoy les traigo muchos tips y consejos de cómo organizar y mantener nuestra nevera y a la cena organizada. Así que acompáñenme hasta el final para que no te pierdas de nada. Yo he implementado este método por más de un año y la verdad me ha funcionado de maravilla. Así que mi gente, pónganse cómodos y disfruten de este video. O mejor aún, levántate, prepárate tu bebida favorita y motívate a limpiar conmigo. Estaré empezando el video con la organización de la nevera y aquí les estoy enseñando cómo está mi nevera en estos momentos. Un poco vacía porque a mí me gusta acabar todas las cosas que tengo y luego hago la compra. Pero como se pueden dar cuenta, la nevera se mantiene limpia y yo solo la limpio una vez al mes. Y si les soy sincera, a veces está tan limpia que paso hasta dos meses sin limpiarla. Por eso es muy importante mantener un orden y ser constantes en nuestra rutina. Yo estuve haciendo la compra y a comienzos del mes hago una compra grande y ya luego cada semana me gusta comprar las frutas y vegetales y no acumular tanto en la nevera porque eso crea malos olores. Así que les aconsejo que analicen con qué frecuencia utilizan las verduras y las frutas y de esa manera evitan comprarte más. Yo antes cometí el error de comprar siempre de más y casi siempre más de la mitad de lo que compraba paraba tristemente en la basura. Antes de guardar los vegetales y frutas en la nevera, yo los pongo en agua con vinagre como por 20 minutos. Y como son muchas, uso el fregadero así que me aseguro de limpiarlo y desinfectarlo bien antes de poner todo por ahí. La cantidad de vinagre a utilizar va a depender mucho de la cantidad de agua y frutas que desean lavar. Yo estuve comprando todos mis organizadores ya hace un poco más de un año. Y me han salido súper buenos, los compré en TJ Maxx. No recuerdo para nada el precio porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero ahora vi que Walmart sacó una línea de organización que está súper económica y se ve de muy buena calidad. También lo que pueden usar si no tienen la manera de conseguir estos organizadores son pequeñas pandejitas. También en el Dollar Tree venden como unas canastas súper lindas y funcionales. Porque lo importante aquí es la funcionalidad y organización de nuestra nevera. Muchas personas piensan que usar estos organizadores son pérdida de tiempo y yo estaba incluida en esa lista. Pero déjenme decirles que son súper prácticos. Muchas veces se me ha derramado o botado algo y es mucho más fácil limpiar porque solo sacamos la bandeja que está sucia y no se derrama por todos lados. Esa bandeja para organizar los huevos me encanta. Es súper práctica y puedo poner muchos huevos. Aquí les voy a mostrar en una foto otra manera como los pueden guardar. Yo prefiero uno que no tenga agujeros como este porque si se parte un huevo toda la nevera se te va a ensuciar. En mi canal van a encontrar videos de limpieza, motivación, decoración para el hogar, moda y tips para cocinar. Así que si te gusta este tipo de contenidos, ¿qué esperas para suscribirte? Es gratis y lo mejor no te pierdas de todas las cosas maravillosas que tengo para ofrecerte en este canal. Probé esas aguas tónicas y me encantaron. Así que me compré su organizadora en T-Maxx y me costó 7 dólares. En otros lugares los he visto como en 10 dólares. En mi casa no compré sodas, caseosas, refrescos o como le digan en tu país. En Colombia le decimos caseosas. Déjame saber en los comentarios cómo le llaman en tu país. Me encanta aprender cosas nuevas. Si no has limpiado tu nevera en mucho tiempo, te aconsejo que te tomes tu tiempo y saques todo. Desocupa por completo tu nevera. Saca todos los cajones. Limpia todas las superficies con vinagre para que de esa forma le saques cualquier olor y descontamines toda tu nevera. Una vez tu nevera está limpia, asegúrate de revisar los productos, que no estén expirados, que las verduras estén frescas y así evitamos que la nevera vuelva a coger mal olor. Yo antes usaba bicarbonato en la nevera para evitar los olores, pero desde que uso los organizadores no he tenido que usar más bicarbonato y mi nevera se mantiene súper bien. ¡Suscríbete al canal! Los organizadores que uso mantienen a las frutas súper frescas ya que tienen orificios que les permite circular la humedad. ¡Suscríbete al canal! Para la parte del congelador, las carnes me gusta separarlas en bolsitas Ziplocs. Me aseguro de ponerles la fecha, la cantidad y qué tipo de carne es. Así a la hora de sacar algo se nos hace mucho más fácil. También trato de rotar las carnes y pongo las que ya estaban en el otro cajón separado de las nuevas para evitar que se dañen las que ya estaban. En un mundo maravilloso a mí me gustaría poder comprar las carnes todos los días, pero con el trabajo, los niños y las cosas del hogar es muy difícil, así que toca acoplarse a las circunstancias. Ahora vamos a pasar a la alacena. A la vista no se veía muy desorganizada ni sucia, pero lo estaba. Aquí sí que me tocó darle una buena limpieza y organización al pantry, ya que tenía un año que no lo hacía y tenía muchas cosas que cuando cambié mi alimentación dejamos de comer y tristemente se expiraron. Así que si no has limpiado ni organizado toda la cena en mucho tiempo, ¿qué esperas? Este es el momento para hacerlo y asegúrate de revisar las fechas de expiración. Te vas a sorprender. Yo tenía muchas, muchas cosas expiradas. Si vas a cambiar tus productos de esos empaques, es indispensable y súper importante las fechas de expiración. Así que asegúrate de escribirlas en un papelito y ponérselas al nuevo recipiente. A las únicas cosas que yo no le pongo fecha de expiración es el azúcar, arroz o café, porque son cosas que aunque las saco de su empaque original, en mi casa no duran nada. Así que sé que no se van a expirar. En esas canastas que tengo en la parte de arriba de mi alacena, guardo las cosas extras que no caben en los frascos y de esa forma logro que se vea organizada. Pero recuerden siempre rotar la comida. Aquí yo estaba revisando y sacando las cosas expiradas y acomodando todo. De esa manera puedo meter las cosas nuevas. ¡Gracias! La mejor manera para organizar es sacando todo y así podemos limpiar mejor y también nos aseguramos de hacer una depuración completa de las cosas que ya no queremos. Si tienes comidas en buen estado y ya no las quieres más, las puedes donar al banco de comidas. De verdad que muchas personas lo necesitan. Este pantry ha sido mi primer proyecto. Lo estuve haciendo hace como un año y aunque no me quedó perfecto, siento una gran satisfacción cada vez que lo abro porque me demostré que sí puedo y que las mujeres también podemos usar un taladro y pulir madera. Mi esposa no le gusta para nada estos proyectos, pero él me apoya en todas mis locuras. Les muestro estas imágenes para que se inspiren y sepan mujeres bellas que nosotros también podemos. Revisé todas las salsas de ensaladas y casi todas estaban expiradas desde el año pasado, así que las tuve que botar. La razón por la que tenía tantas cosas expiradas es que yo tuve que cambiar mi alimentación y ciertas cosas no puedo comer más porque me hacen daño. Cuando hice el cambio en mi alimentación, muchas cosas las doné para los bancos de comidas, pero otras las dejé porque pensaba que mi familia las iba a usar, pero bueno, queda de lección aprendida. A mí me da dolor botar comida y por eso trato de rotar la comida cuando hago la compra. Esas Lazy Susan son perfectas para las esquinas, nos ahorran espacio y son muy prácticas de usar. Por lo general son un poco costosas, pero esas las estuve comprando en Amazon y me vinieron dos en un paquete por 10 dólares, algo así, no recuerdo muy bien porque ya ha pasado mucho tiempo. Voy a tratar de buscar el enlace y se los voy a dejar en la cajita de descripción por si les interesa comprarlo, se les haga más fácil encontrarlo. También les voy a dejar todos los enlaces de cualquier cosa de los productos que utilizo. Esa torre o escalerita es perfecta para los enlatados, yo la compré en At Home y me encanta porque se puede ajustar el tamaño y es súper resistente. ¡Gracias! 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 Estas que utilizo para organizar son de At Home, pero hace poco estuve comprando unas para el closet del baño de mis hijos en el Dollar Tree, que por cierto, ya no todo es a un dólar, ahora tienen un área premium y encontré unas canastas súper lindas y muy económicas. En mi casa nunca puede faltar el chocolate abuelita, así que siempre lo tenemos al alcance y siempre nos aseguramos de tener uno o dos porque no nos puede faltar. De verdad que tener esas canastas en alacena hacen una gran diferencia, ya que podemos organizar y acomodar las cosas para que se vean más uniformes. ¡Gracias! 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 A mi me gusta poner las cosas que no uso a diario y las canastas en la parte de arriba y de esa forma todas las cosas que uso a diario las puedo poner al alcance. Esos frascos de vidrio los compré en Hobby Lobby el año pasado y los tenía en la colección de primavera a un 50% de descuento, así que me quedaron súper económicos. ¡Gracias! 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 Yo tengo la máquina para hacer las etiquetas a los frascos, pero prefiero dejarlos así por si cambio o dejo de comprar ese producto no tener que estar removiendo las etiquetas. Solo más seguro de poner la fecha de expiración en la parte de abajo, además no sé, pero me gusta más cómo se ve de esa forma. Un consejito es que si no puedes comprar los frascos, puedes reciclar los frascos de café, de vidrio y sirven perfectamente para organizar y guardar algunas cosas. ¿No les pasa que cuando están acomodando nuevamente las cosas se les olvida el orden o cómo lo tenían anteriormente? Aquí ni me acordaba cómo estaban anteriormente. En esta canasta estoy guardando algunos dulces y cositas que quiero preparar con mis hijos para las vacaciones de primavera. Y me gusta tenerlas ahí para organizarlas y cuando las vaya a preparar con ellos, poderlas encontrar más fácilmente. A mis hijos les encantan los sprinkles, le pongo sprinkles a cualquier cosa y para ellos es una felicidad y es un plato especial. Estos envases para el cereal los estuve comprando en Burlington y me costaron $10, estuvieron súper económicos. Fue el lugar en donde los encontré más barato porque en todos los demás lugares eran de $20 para arriba y yo estaba buscando algo más económico. Ese letrero fue lo primero que hice cuando mi esposa me regaló la Cricut y estaba tan emocionada que ni cuenta me di que le faltaban letras a la palabra vegetales. Así que me quedó de experiencia y lo dejé ahí, pude haberlo cambiado, pero dije no, lo voy a dejar ahí para recordarme y acordarme que debo revisar bien antes de hacer los proyectos. Miren todas las cosas que tuve que sacar tristemente expiradas de mi alacena. Muchas gracias mi gente por haberme acompañado un día más y por quedarte hasta el final. Sé que el video estuvo un poco largo, pero me quería asegurar de compartirles todo el proceso. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye!